Oye, mañana comienza la última temporada de Llegaste Tú, un verdadero éxito que nos dejó a todos pendientes en su gran final, un especial de dos horas, comenzando a las seis de la tarde. Veamos, veamos, veamos. Esperaste este momento. ¿Qué ocurrió mañana? Esta historia continuará. Telemundo presenta la última temporada. Llegaste Tú, la última temporada. Estrena mañana a las seis por Telemundo. Lo que todo Puerto Rico estaba esperando y ahora, señoras y señores, nos vamos por el Jeep de Campolor, J.D. Herrera. Nace de mi tierra en Puerto Rico, sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia, échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Rosalind, buenas noches. Buenas noches. Vamos al grano rápidamente por la Jeep Cero Millas de Campolor. Primera pregunta, Rosalind. Jueguen en su casa. ¿De qué país es originaria la historieta cómica con Dorito? A, Colombia. B, Chile. La A. A, Colombia. Y eso es incorrecto. La correcta es Chile. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Portugal? La B. B, Lisboa. Y eso es correcto, Lisboa. Muy bien, Rosalind. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el empresario Henry Ford? A, Estados Unidos. B, Canadá. La A. A, Estados Unidos. Y eso es correcto. Tiene 15. Estados Unidos. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Portugal? En informativa, ¿qué es un troyano? A, base de datos. B, virus. La B. La B, virus. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué año ganó el Miss Universe Dayanana Torres? A, 1993. 93, B, 2006. La B. La B. Y eso es incorrecto. Rosalind, yo te veo el miércoles. Sigue estudiando que esa guagua, si te la quieres llevar hay que meter mano. Así que, mis amigos, yo los veo este miércoles. Buenas noches. Dios los bendiga a todos y los dejo con Betty. Nos vemos. Buenas noches, Puerto Rico. 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 ¡Suscríbete al canal!